Usted puede, usted puede, ya llego hasta acá Rodar, rodar, es mejor rodar Usted puede, usted puede Vamos, vamos, ya casi, ya casi Te admiro, vamos, 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 que bárbara Y de aquí a la vi Dele, 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 dele Ya casi, ya casi Ya llevas más de la mitad, digo yo Listo, el resbaladero gigante Resbaladero gigante, usted puede Eso, dele, 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 dele Aquí arrastradita, de pechito, de pechito Un poco más, dele, dele, vas bien, vas bien Eso, vamos, vamos, usted también Dele, 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 dele Ya, bravo, bruda Muy bien Va, ya tenés buen apoyo Mira, dale, 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 dale Camine si es necesario Dele, dele Esto que es armado, tonto Esto que es armado